Melissa Herrera Monge es una futbolista destacada a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el inicio de esta exitosa carrera estuvo marcado por el atletismo. Desde quinto a la escuela estuve compitiendo para estudiantes para representar a la Escuela Flor de Bahía. Luego ahí cuando salí del colegio pues siempre tenía ganas de seguir jugando fútbol, pero obviamente en ese momento no habían equipos, entonces mami me metió a atletismo. Vine acá al Liceo Pacífico Sur para correr, para representar al Cantón de Osa, también competí para el Comité de Pérez, porque en ese momento todavía aquí no había atletismo, pero siempre en la cabeza estaba el fútbol, era como un tema delicado en casa, porque mami no era como tan fan del fútbol, mi papá sí, y también porque había muy pocos equipos. Son muy pocos equipos femeninos en la zona, de hecho hoy por día, gracias a Dios, hay un equipo de segunda división, pero en aquellos años míos aquí me tocaba jugar con niños y eso estaba mal visto. Hasta los 15 años ya pues decidí decirle a mi mamá que quería hacer una prueba para formar parte de la Selección Sub-20. Ella recuerda que para jugar fútbol con niños tuvo que hacer cambios radicales y enfrentar una serie de comentarios fuera de lugar. Difícil porque, a ver, tuve que cortarme el cabello para poder estar inscrita. Aparte de eso, cada vez que jugaba con niños a ellos no les gustaba porque decían que yo era una niña, que no estaba entre las condiciones para jugar con ellos, porque después me golpeaban o porque, verdad, y muchísimas veces cuando me quitaba un jugador o dos, ya las mamás gritaban, eso no se puede porque no le pueden pegar porque es una mujer. Entonces muchísimos comentarios un poco fuera de lugar, pero al final era lo que había, ¿no? Yo siempre quería jugar. De hecho el equipo era, el dueño era mi tío, Tío Peluche. Entonces yo, obviamente mi tío hacía lo que fuera por yo jugar. Hoy en día, gracias a Dios, ya eso no se ve. Ya hay más niñas que pueden jugar con niñas. Pero yo súper emocionada porque yo sabía que tenía la posibilidad de jugar con niños, pero que jugaba fútbol. Es un tema, yo creo que muchísimas más jugadoras pueden contar la misma historia que yo pasé. Y tal vez aún peor que yo, yo tengo compañeras en la selección, como Chiri Cruz, que me ha contado varias historias parecidas, que imagínense, ella tiene hoy 34 años y yo apenas con 25, imagínense, en los tiempos de ella. Pero ha sido un proceso muy difícil, pero realmente enriquecedor en todos los sentidos. Entre limitaciones, sacrificios y el apoyo de su madre, Herrera logró llegar a mantenerse en la selección nacional. Es un tema, es una historia de vida muy, muy buena porque me tocó pasar por etapas donde no teníamos cómo pagar para poder vivir en San José. Lastimosamente es un tema que la selección lo sabe y que yo siempre he hablado de eso, que por muy poco apoyo que dan a muchachos de la zona de fuera de San José, es difícil estar. Yo realmente siempre he valorado el esfuerzo que hizo mi mamá porque la selección solo me daba los viáticos y pues yo tenía que pagar casa, comida. Hoy en día pasa lo mismo, hay muchas niñas de la zona sur que no tienen la posibilidad de estar en la selección porque yo lo pasé. De hecho, Samantha, que estuvo conmigo en selección, Samantha de Palmar, ella se tuvo que regresar porque teníamos muy poco apoyo. Pero había un sueño más grande dentro de mí que no me daba para devolverme. Fue un proceso muy difícil porque realmente pasé días en los que mi mamá hacía milagros para poder mandarme dinero. Me tocaba muchísimas veces decirle a mis compañeras, no puedo ir a comer después de un partido y no porque no quería, sino porque si gastaba ese dinero al otro día no podía ir a entrenar. Pero yo creo que esas cosas a uno pues lo ayudan, lo ayudan a seguir adelante y poco a poco también por ese esfuerzo que al final era un sacrificio que lo llamaba en ese momento, tuve muchísimas cosas buenas como por ejemplo debutar a los 15 años con la selección mayor contra Estados Unidos, ir metiéndome poquito a poquito en la selección que para mí era y hoy en día es el pilar fundamental en mi carrera porque la selección me ha puesto donde estoy. Pero sí, sí fue un proceso muy difícil y que yo sé que muchísimas niñas lo están pasando hoy en día todavía. Melissa lleva el cantón de Osa tatuado en su corazón y se siente orgullosa de esta tierra que la vio crecer. Un orgullo, yo de hecho muchísima gente no sabe de dónde vengo, todo el mundo cree que soy de Pérez de León porque hablan de Keylor Navas, de Pérez, cuando yo estoy en Francia yo digo no, no. Pérez de León, sí nací en Pérez pero soy de Bahía Ballena, de Osa, realmente es un orgullo, yo cuando vengo a San José me entristezco porque tengo que estar en selección pero para mí estar acá es realmente un beneficio, es el pueblo de uno y realmente yo espero en algún momento volver a vivir acá, yo no me veo viviendo fuera de aquí. La oseña desea tener un equipo femenino en Osa para brindar mejores condiciones a nuevos talentos. Sí, sí, de hecho es un tema que lo he hablado mucho con... son de broma, lo he hablado con mis compañeras, les digo que en algunos años yo me vengo a retirar en un equipo de primera de aquí o en segunda, lo que sea. Realmente tengo en mente eso, tengo en mente en que más niñas puedan pues jugar realmente en buenas condiciones. He estado hablando con Óscar Salas que siempre ha sido fundamental en el proceso de los equipos femeninos que hay que rescatar y estaba hablando con él para poder ayudarles, para hacer una filial, para poder subir a primera, para que el cantón de Osa sea mejor visto. Aquí hay demasiado talento, estas muchachas que están jugando hoy, yo sé que no entrenan ni un solo día y usted ve las condiciones que tienen, pero yo espero que en algún momento haya un equipo aquí y que yo por lo menos pueda ser parte fundamental para ellas. Se despidió enviando un mensaje a todas esas personas que sueñan y a las que continúan soñando. No parar, el sueño más grande está en la mente de uno y ese sueño que realmente hacerlo realidad y lo que realmente uno sueña lo puede conseguir, así que no parar de soñar. Melisa, que todos sus planes se hagan realidad.